La semana del Festival Nuevo Cine Andaluz de Casares llega al Ecuador a esta sexta edición. Una semana que arrancaba el pasado viernes con el rodaje de los cortos express que durante tres días llenaban el casco histórico de cámaras y equipos de rodaje. A cada uno de los 12 equipos que estuvieron rodando se les entregaba un sobre sorpresa que contenía un clic de Playmobil con el que tuvieron que interactuar en los cortos. Muy buen ambiente y buena disposición por parte de equipos que se han desplazado desde distintas partes de Andalucía y el pueblo de Casares como siempre con total entrega facilitando los rodajes e incluso participando. La magnífica jornada de inauguración del festival que comenzó con la proyección del documental Tierra Solares de Laura Hoffman, el cortometraje El buen samaritano de Raúl Mancilla y la película Segunda Oportunidad de Álvaro de Armiñán que fue presentada por su productor Ignacio Delgado. La segunda jornada del sexto festival de nuevo cine andaluz arrancó con la siempre concurrida y multitudinaria proyección de los cortos express que mostró el difícil objetivo de rodar, montar y entregar un cortometraje de no más de 12 minutos en 48 horas y el talento de los equipos participantes. Además como actividades paralelas dentro del festival se puede visitar la muestra de fotografía de cine a concurso. En esta edición el jurado ha seleccionado las 30 obras que integran la exposición fotográfica de este año. Pues estamos muy satisfechos con la muestra que tenemos aquí del concurso de fotografía nuevo cine andaluz. Se han recibido unas 250 fotografías con temática del cine de bastante calidad y finalmente el jurado que estaba integrado por Julio Verne, Michel Chaplow, Stephen Hermidas, Sonia Salmerón y Nico Aguado. Pues seleccionaron 30 que son las que están expuestas aquí en el Centro Cultural Blas Infante y entre ellas está la ganadora del premio del concurso de 1000 euros y tres ascesis y esto lo haremos público durante la gala de clausura. El festival también dedica un apartado a la formación que este año junto al taller de cine impartido por Alberto Rodríguez incluye también charlas para jóvenes con el sonidista Dani de Zayas, uno de los profesionales de sonido directo con más prestigio en España. Por su trabajo ha sido nominado a los premios Goya en esta categoría en cinco ocasiones y ha recibido este importante galardón en 2009 por la película Tres días de Javier Gutiérrez. Daniel de Zayas es un nombre habitual como técnico de sonido en numerosas películas o series españolas. Las charlas destinadas a los alumnos de los cursos superiores de ESO y bachillerato tienen como objetivo introducir al alumnado en el papel del sonido en el cine y su contribución al éxito de cada proyecto.